No me está diciendo todo esto para hacerme sentir mejor, ¿no? Ay, mi amor, Evita, te lo digo del corazón. Tu carta me encantó. Es mejor que cualquiera. ¿Mejor que la de tu ex? Obviamente. No tiene punto de comparación. No sé, no me convence. ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer para convencerte? No sé, ¿tú sabrás? Tengo una idea. No te muevas. No va a la basura rapidito porque... No me voy a ir nomás, Fanny, luego yo lo voto. ¿Qué es eso? No, todo va a la basura ahorita, por el reino se va. Ya, gracias. Chao, 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 chao. Sí, 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 está de todo el día. Aquí para allá, allá para acá. ¿Qué composición? Si acaso nuestro amor De nuevo fracasara Tú sabes que sería lo peor Que nos pasara Lo que hubo entre los dos No se hizo en un momento A ti no te compré Por eso no te vendo Así como rompiste mi composición Rompiste mi corazón